le permitiera jugar su partido de local en la isla y los pasaron entonces para República Dominicana. Aquí es una cancha donde estaba realizando entrenamiento. Un complejo deportivo allá en República Dominicana. El partido fue trasladado de Cuba porque el partido estaba programado para jugar en Cuba, pero por falta de energía eléctrica en el estadio, porque los partidos, según pues este partido estaba programado para en horas de la noche, lo trasladaron hasta República Dominicana, esta isla que es vecina con Cuba. Ahí se va a jugar el partido en República Dominicana, o sea que ambas selecciones van a estar de visita. Ojalá que mañana podamos sacar un resultado positivo para poder sellar la clasificación al repechaje, así lo digo yo, al repechaje para disputar con los cuatro que ya están, con las cuatro selecciones. Mañana el partido está programado para las siete de la noche. Estas son imágenes del entreno que ha estado realizando la selección de Honduras en las últimas horas. Y bueno, trabajando con Platel completo y a Reinaldo Rueda, o sea con todos los legionarios y todos los jugadores que fueron convocados de la Liga Nacional. No sé si te parece una de las alineaciones que hoy publicaron en las redes sociales y en algunos medios, como por ejemplo Menjibar en el marco, en la defensa de Neil Maldonado con Luis Vega, Elinson Riva de lateral izquierdo y Andy Najar de lateral derecho. En el medio campo de volante derecho Edwin Rodríguez, en medio del campo David Flores, junto a Alejandro Reyes y por la izquierda estaría jugando... Rigo Rivas. Rigo Rivas. Rigoberto Rivas. Adelante estaría entonces el Chocolo Sano junto a Luis Palma. ¿Qué te parece? No, muy buena la alineación. Por lo que hemos visto de Alejandro Reyes, podemos decir, ¿por qué Alejandro Reyes no Jorge Álvarez? ¿Por qué Alejandro Reyes no Alex López? O sea, estamos hablando en ese espacio, no Kervin Arriagi, ¿por qué Alejandro Reyes? De las opciones más que tenemos en la parte medular, o sea, en la parte de la mitad del campo. Creo que Alejandro Reyes no ha desentonado en el Génesis en esta temporada y es una de las figuras del equipo del Génesis. Recientemente viene de anotarle el gol del triunfo a Real Sociedad, ¿no? Él fue el que anotó el gol en Tocóa. Está haciendo un buen torneo. Alejandro Reyes es un buen jugador, tiene muy buena conducción de balón, principalmente con la pierna zurda, muy buena pegada en tiros libres. Creo que es un buen jugador. Para mí sería muy bueno verlo de regreso a la selección de titular. Lo que a mí sí me queda claro es que con este grupo de futbolistas que tiene en futuro, que les puede alcanzar para las eliminatorias del 2026, es un buen comienzo. Ahora, tiene que clasificar a Honduras. En este grupo salir clasificado. Y mañana va a ser fundamental. Claro, es una selección de Cuba que no es una potencia, pero que le puede aguar la fiesta a nuestra selección. Correcto. O sea, el once que acabamos de dar a conocer, y si vemos hacia el banco, ¿no?, donde van a quedar cambios importantísimos. Alverellis, Romer Quioto, Kervin Arriaga, Jorge Álvarez, López, Alex López, por ahí también Brian Roches, Debron García, Ben Cuché, Danielson Vuelto, Maylor Núñez, el mismo también Ricky Zapata, hablando de los jugadores que están en él. Bueno, como los técnicos hacen variantes. Hay una buena generación. Veo una buena generación. No, yo creo que la selección va por buen camino. Es más, te voy a decir, algunos jugadores de estos van a formar parte de la selección U22. U22 que también está lista para competir en los Panamericanos. Luis Vega parece que pasa en esa selección. La selección, no sé qué otros que también están, ah, el portero también, García. Hay varios que están en la selección mayor y que pueden servir en la selección para la Olimpíada. Por eso García está siendo tomado en cuenta por Rueda, porque la visión de Rueda es que pueda estar, no pueda ser el portero en los Panamericanos, allá en Sudamérica. Así que hay un buen grupo. Yo analizaba, le digo hoy, y podía observar los convocados para estos dos partidos contra Cuba. Creo que hay de donde echar mano. Imagínese que en este once que usted acaba de dar, no aparece Alverellis, que es un extremo por la derecha, lo puede hacer en punta. Tampoco aparece Romel Kioto. Este es otro once. No, ahí está el que nosotros decíamos. El que estábamos hablando nosotros. Sí, el que estábamos diciendo. Correcto. Imagínese ahí, algunos cambios que se puedan dar. En lugar de Edwin Rodríguez, como extremo por la derecha, ¿está Kioto o está Alverellis? No. Por la derecha. O pasa Nahar a jugar de volante derecho. Y Maylor Núñez de lateral derecho. Y Maylor Núñez. Recuerde que también está Marcelo Santos. Marcelo, que también juega lateral derecho. O sea, hay opciones. A puros o la digo, hay de donde echar mano. Y en la izquierda, los laterales izquierdos. Por ahí, ¿qué le digo? Kioto, que puede jugar en ese perfil. ¿Dónde está arriba? ¿Dónde está arriba? ¿Quién es más ahí? Bueno. El mismo Palma, que puede bajar. Va a depender el tipo de juego que quiera implementar Reinaldo Rueda el día de mañana. Si quiere una selección ofensiva. Si quiere una selección que de repente va a ser conservadora. Porque también no puede abrirse. No, correcto. Tiene que jugar muy inteligente Reinaldo Rueda para ganar este partido. Porque es un rival directo. Imaginémonos que Cuba le gane a Honduras. Ya lo estaría dejando. No, es que si Honduras pierde mañana, queda eliminado. Y aquí solo clasifican dos. Solo dos. Solo dos por grupo. Solo clasifican dos. Llega con cuatro puntos Jamaica. Llega con cuatro puntos Cuba. Con tres Honduras. Por ahí tiene dos. Granada o Surinam. No, uno. Surinam y Granada solo tienen uno. Imagínense. Entonces, Haití es el que tiene dos. Sí. En este grupo. Entonces, difícil. Si Honduras pierde mañana o pierde uno de los dos partidos. Contra Cuba, Honduras queda afuera. Así. Hay que ser realistas. Quedamos afuera. Sí, porque ya quedarías largo. No, si solo llegas a seis. Puedes llegar a seis. Recordar que Jamaica te puede llegar a siete mañana. Sí. Mañana juegas Jamaica contra Granada. Jamaica gana y llega a siete. Por ahí Cuba te gana, te llega a siete. O sea, y solo llegas a seis. O sea, quedas afuera. Perdiendo uno de los dos partidos que da. Bueno, entonces para Honduras es clave ganar mañana. Tiene que ganar los dos partidos sí o sí. ¿Quiénes están instalados adelante ya? ¿Costa Rica? Costa Rica. México. México. Canadá y Estados Unidos. Cuatro. Correcto. Si Honduras vence a la selección de Cuba en estos partidos de ida y vuelta que va a tener esta semana, Honduras podría enfrentar, si queda líder del grupo, podría enfrentar a Costa Rica. Según la opción primero es Costa Rica. Por ahí, si queda segundo, podría enfrentar a México, que sería la segunda opción, Canadá o Estados Unidos. Bueno. O sea, con cualquiera de los cuatro se puede enfrentar. Es importante. Si Honduras pierde este duelo directo con México, Honduras tendría una última oportunidad en marzo del próximo año. Pero sería en Estados Unidos, en cancha por confirmar, en Estados Unidos, para jugar a un solo partido con otro de los perdedores. Que pueda ser, según ahí, Panamá, Jamaica o el mismo Canadá o el mismo Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasa con los demás países? En este caso, Granada, República, Haití. Ok. Y Granada. O sea, no clasifican a Copa América. Se quedan fuera de Copa América. Tal es el caso del grupo que... No, pero, por ejemplo, ¿Honduras no los va a enfrentar? Honduras no los va a enfrentar. O sea, en este mismo grupo, mire, es que este es un sistema suizo. Sí. Ok. Solamente Honduras va a tener cuatro partidos. Dos partidos de local y dos partidos de visita. Ok. Se dividió, se dividió de esta manera. Honduras no va a enfrentar acá a Haití, no enfrenta a Haití, tampoco a Surinam. A Surinam. No los enfrenta a Surinam. Solamente a Granada, a Jamaica y a Cuba. Entonces...